Yo tengo un arroba, vamos Y estando yo un día en la casa con la guitarra cantando Y entró una de mi habitación que no dijo nada y así murió Ni aplausos, ni risas, ni magia, ni la camisa, el ancio del capitán J Aventaron a esta mariposilla y yo cogí la mochila y andando Una mifa del camino que no supo qué responder Cuando yo listé ya formularme un acercicón Y un lobo malvado malísimo que no me borrió Sino que amaestré con suma dedicación Caminando, camino, camino sin camino Y hoy rompiendo la magia, matando fantasmas que me hicieron creer Y en la melosa fatiga ruinosa de mi imaginación Chocando desde una y otra vez contra muros de mi brez Y a la mitad del camino corté limones redondos Y lo fui mirando al río hasta ponerla de oro Y a la mitad del camino bajo la rama de un olmo Guardia civil caminera me llevó Codo con codo Caminando, camino, camino sin camino Y hoy rompiendo la magia, matando fantasmas que me hicieron creer Y en la melosa fatiga ruinosa de mi imaginación Chocando desde una y otra vez contra muros de mi brez Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Me atrello sobre los lomos de Puyo, volando sobre el desierto de los colores El león lo despertó de sus sueños, y yo pues me largué con todo el tiempo Y con dardo y en la mano y metril en el corazón, un anillo único y un joven yo soy Un joven yo soy, caminando camino, camino sin camino Y en paz, llorando la magia, matando fantasmas que me hicieron creer Y en la melosa fatiga ruinosa de mi imaginación Jocando desde una y otra vez contra muros de mi brain Que no quiero ser tanto, que quiero vivir en esta tierra agrietada de manantiales cristoninos Andar un poco más lejos que las fronteras, con la sublime lloranza del regreso Que no quiero ser tanto, que quiero ser un poco de sol y un poco de noche Y que quiero ser viento y calma, tormenta, lluvia y olor de tierra mojada Llegando hoy al final del camino Allá donde me llevaron mis pies Pensando hoy en la fábula, la moraleja que aprendí Y sin duda, que de los sueños hay que vivir Hay que vivir Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela ¡Gracias!